Un saludo, buenas noches. Los senadores del PP por Almería, Luis Rogelio Rodríguez, Comendador y Eugenio González, han sacado hoy pecho de los buenos datos económicos con los que la provincia ha cerrado 2017. Así, por ejemplo, han destacado la recuperación en materia de empleo, volviendo a niveles de 2011. En esta línea han subrayado la lucha contra el paro juvenil y, por último, han puesto el acento en la situación de las pensiones con una subida del 16% de 2011 a 2017. La pensión media de jubilación es de 862,45 euros. Evidentemente, casi, prácticamente un 16% más alta que en final del año 2011. El 16% más alta la pensión media que a final de 2011. Y el próximo domingo, 4 de febrero, Almería va a celebrar la 21ª Media Maratón Ciudad de Almería. Se trata de una de las citas más esperadas a nivel deportivo y popular. Y que en esta edición irá dedicada a Ramón Ruiz Andúja, que fuera durante muchos años juez de esta prueba. Hasta el momento hay más de 4.600 corredores, entre las modalidades de niños, los 9 kilómetros saludables y la propia media. Más del 20% de los corredores viene de toda la provincia. Una forma de incentivar el turismo y también la economía almeriense. Las principales novedades se centran en la salida. Y es que los corredores de la media saldrán a las 10 de la mañana. Mientras que los de los 9 kilómetros saludables lo harán 15 minutos después. Para que no haya aglomeraciones en ese punto que suele ser siempre un poco conflictivo. Otra novedad importante es la que nos trae Coca-Cola. Aquí representada también en esta rueda de prensa. Y es que la campaña que tiene Coca-Cola, que se llama Eventos con buen ambiente, en colaboración con el área de servicios municipales del ayuntamiento, van a repartir una serie de contenedores con pegatinas específicas para la carrera. De manera que también en la limpieza urbana el impacto sea el menor posible. El Partido Popular resalta que Almería empieza a anotar el fin de la crisis. Se basa en los datos del paro que vuelven a niveles de 2011. O en el crecimiento de las pensiones en los últimos años. El PP vuelve a destacar la recuperación económica. Los senadores populares aseguran que Almería ha cerrado 2017 con datos objetivos que demuestran el fin de la crisis. Luis Rogelio Rodríguez, comendador, ha resaltado que el paro en la provincia vuelve a niveles de 2011. El número de parados se ha reducido entre 1.463 personas. Y en diciembre de 2011, quiere decir que el número de parados crecía a un ritmo del 4% anual y ahora mismo decrece o se reduce en un 5,6%. Por tanto, la situación ha mejorado sustancialmente. Ciniéndonos exclusivamente a la provincia de Almería, estamos hablando. En Almería hay ya 34.386 personas más trabajando que a finales de 2011. Por otro lado, han puesto el acento en la situación de las pensiones con una subida del 16% de 2011 a 2017. En Almería se pagan 103.417 pensiones. La pensión media de jubilación es de 862,45 euros. Evidentemente, prácticamente un 16% más alta que en final del año 2011. Los populares insisten en que queda mucho trabajo por hacer para conseguir más empleo y mejores pensiones. El PSOE ha exigido 3.000 millones de euros al gobierno del PP en infraestructuras ferroviarias. El secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, reclamó al ministro de Fomento, quien vendrá a Almería en marzo, un estudio informativo sobre la llegada de la alta velocidad a la capital. Sánchez Teruel ha pedido a Rajoy que levante el pie del castigo a Andalucía y que promueva inversiones reales en infraestructuras ferroviarias. Almería lleva más de 2.000 días sin inversiones en materia de alta velocidad, que se dice pronto, más de 2.000 días en donde estamos olvidados por parte del gobierno de España. El secretario de los socialistas almerienses ha pronunciado además sobre la próxima visita en marzo del ministro de Fomento a nuestra ciudad. Almería tiene importantes incógnitas por despejar. Los almerienses no saben cómo va a llegar el AVE al lugar en el que nos encontramos, cómo se va a integrar en la ciudad. No tenemos proyectos. Va a presentar, dice el ministro, los proyectos de todos los tramos de Murcia hasta Almería, pero no va a presentar el proyecto de la integración urbana en la ciudad. Necesitamos saber, los almerienses necesitan saber cómo va a llegar el tren a la ciudad de Almería y también si va a haber o no conexión con el puerto. El PSOE exige al gobierno del PP más de 3.000 millones de euros para acometer proyectos de envergadura para el desarrollo económico y social de Andalucía. Rápida respuesta a estas críticas por parte del Partido Popular. El senador Eugenio González pide al PSOE responsabilidad y le explica que hasta que no haya presupuestos generales del Estado no pueda haber nuevas inversiones. Yo lo que le diría a los señores del Partido Socialista es que el castigo para Almería son ellos, porque allá donde gobierna castigan a la sociedad y castigan a nuestra tierra. El señor Sánchez Teruel y sus compañeros tenían que ser un poco serios y por lo menos saben que para que haya estas inversiones en ferrocarril tiene que haber presupuestos generales del Estado en España. Y esa es la intención del Partido Popular, que en los próximos meses tengamos presupuestos generales del Estado. Por cierto, que Eugenio González ha pedido a la mesa del ferrocarril que sea más imparcial y que no sirva de altavoz a los intereses del PSOE. A pesar de que haya por ahí alguna mesa, que intente también en algún momento echarle algún capote al Partido Socialista. Y le voy a decir un ejemplo muy cercano, que fue el de la semana pasada, con el caso del intercambiador de Granada, cuando salió un día la noticia de la mesa del ferrocarril de esta provincia diciendo que no había intercambiador, cuando era una falsedad. Yo lo que le pediría a la mesa es que fueran serios y que dijeran siempre la verdad. Y de que la mesa, si quiere representar de verdad a toda la sociedad almeriense y a tantas y tantas instituciones, como dice, que representa, pues diga la verdad. Ya se comunicó por parte del Ministerio de que este intercambiador con Granada tendrá una inversión de 6 millones de euros y estará licitado en el primer trimestre de este año. El Hospital Torrecárdenas y el Materio Infantil compartirán entrada principal, en la que será la conexión de ambos centros. El edificio de la antigua Unidad de Salud Mental servirá de unión de ambos espacios. La ejecución del proyecto de conexión entre el Hospital Torrecárdenas y el Materio Infantil traerá consigo una reordenación de los accesos peatonales del recinto sanitario. Esta obra implicará la creación de una nueva zona de entrada, en la que un atrio en triple altura permitirá distribuir la circulación entre los dos hospitales. La entrada de Torrecárdenas con esta conexión, estas obras que hoy les presentamos, va a cambiar puesto que el punto de entrada que ahora mismo está ubicado al este, pasará a estar ahora al oeste y la entrada será nueva, por supuesto, además mucho más luminosa y servirá de acceso a los dos hospitales y también conectará con un nuevo espacio de cafetería que se habilitará para toda la ciudadanía y también, por supuesto, para los profesionales del complejo hospitalario. Se trata de algo muy importante porque cada día, como bien saben, pasan por nuestro hospital de referencia miles de personas y cuando esté finalizada esta obra de conexión, el punto de acceso, como les decía anteriormente, será muy diferente al que ahora mismo conocemos. Estas obras han sido licitadas por el Servicio Andaluz de Salud por un importe de 5,3 millones y se van a ejecutar de forma paralela al final de las obras de construcción del materno. La conexión se llevará a cabo en la antigua Unidad de Salud Mental. En la planta menos uno se creará un nuevo vestíbulo de entrada principal común a ambos hospitales. La auditora alberiense AMB-BN-FIX ha presentado en la Cámara de Comercio su informe anual sobre la situación económica y financiera de las cooperativas, alóndigas y almacenes hortofrutícolas. Han destacado que la campaña 2016-2017 se ha considerado excepcional, ya que prácticamente todos los productos tuvieron buenos momentos y al final las cotizaciones medias fueron positivas. Además, han puesto sobre la mesa algunas conclusiones como que el cliente final puede pagar algo más o que somos capaces de generar una buena campaña con una gran capacidad de reacción. En estos últimos tiempos, aunque se han combatido mucho las plagas y enfermedades, pero también tienen un papel fundamental a la hora de lo que son las producciones. Nuestros países competidores, Turquía, Marruecos, incluso Holanda, también tuvieron sus malos momentos, lo que hizo que el mercado estuviera, la oferta y demanda estuviera más compasada y pudiéramos tener momentos de buenos precios, incluso algunos precios pico que no conocíamos desde los años 90. La Diputación Provincial cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía para continuar con sus planes previstos en la residencia asistida. La institución supramunicipal ha mantenido una reunión institucional con la Junta que reinicia la lealtad en la gestión de esta residencia asistida. El presidente de la Diputación y el viceconsejero de Salud han acordado el no concierto de las 47 plazas para poder acometer las obras, tal y como tenían previsto en la institución supramunicipal. La institución continuará con su cronograma de actuación, tal y como anunció, no se cierra la residencia, no se mueve a ningún residente y continúan las obras de remodelación sin nuevas plazas. Jóvenes en riesgo de exclusión social disfrutan de una jornada sobre educación vial en el Parque Infantil de Tráfico. El objetivo es concienciar a los más jóvenes sobre la importancia del respeto de las normas de tráfico. 50 niños y niñas de los barrios de la Fuentecica y los Almendros han participado en una jornada sobre educación vial en el Parque Infantil de Tráfico. Es algo muy importante que los chavales ya de pequeños empiecen a aprender la importancia que tiene el buen uso de la señalización, el sentido que tiene esa señalización y el sentido que tiene el trabajar bien y en hacer un buen uso de la señalización. Sin duda alguna, esto es una de las actividades más bonitas y de más realce que se realiza dentro del área de movilidad, dentro del Parque Infantil de Tráfico, que nos dedicamos dentro de la policía local a atender a todos los chavales y a formarlos en esta materia. Los pequeños, en edades comprendidas entre los 7 y los 13 años, han realizado actividades de conducción en bicicletas y cars para aprender a conducir de una forma práctica y lúdica. Una iniciativa de la Asociación Evangélica Filadelfia en colaboración con el Ayuntamiento de Almería. Lo vimos necesario para apoyar la educación de los niños también, no quitar el trabajo de los profesores que están trabajando con nuestros niños, pero hacer un apoyo personal. La verdad que hoy la valoración es muy buena, porque yo pensaba que iban a venir los niños, los padres se iban a ir y resulta que han estado más emocionados los padres que los niños. Más de 10.000 alumnos, en de centros escolares, en de toda la ciudad, han pasado por el Parque Infantil de Tráfico en 2017. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, asistía, acompañado por la concejala delegada del Área de Organización y Función Pública, Lola de Aro, al acto institucional que celebraba el Colegio Oficial de Procuradores de Almería, con motivo de su patrona, la Inmaculada Concepción. La presidenta del órgano colegial, María del Mar Gázquez, ha aprovechado esta cita para reivindicar el papel de una profesión muy querida y muy necesaria en el ámbito jurídico español. El acto se ha desarrollado en la Audiencia Provincial y ha estado presidido por la presidenta de esta institución. Hablamos de Lourdes Molina. El colegio ha aprovechado la celebración anual para reconocer a aquellos profesionales que llevan 20 años de ejercicio. Cambiamos de asunto radicalmente tras un fin de semana muy emocionante con la celebración de las tres semifinales del gran concurso de ocupaciones carnavalescas con la participación de un total de 23 formaciones. Ya conocemos los grupos que han pasado a la gran final. De 23 agrupaciones, 11 han sido las seleccionadas en sus diversas modalidades. En comparsas, 4 se presentaban a las semifinales y las 4 han pasado a la final. Son los informales, la dulce derrota, el incomprendido y la esclavitud. De las 14 murgas presentadas, 4 han sido las elegidas, como en casa, en ningún lado, los herederos del 3x4, este año te lo enseño todo, y los que se conservan bien. En la modalidad de agrupaciones, 4 se presentaron a las semifinales y 2 han sido las que han pasado a la gran final, de maravilla y chancla, calcetín y la carita. Por último, en la modalidad de parodia, una se presentaba y ha pasado a la gran final. Hablamos de humor amarillo. Ya saben que la gran final será el próximo sábado, día 3 de febrero, con las cámaras de Interalmería Televisión en directo desde las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Gracias por ver el video.